El gobierno departamental Lo Hacemos Mejor sigue liderando la conservación de los ecosistemas a través de las actividades gestionadas por la Secretaría de Ambiente del Cesar. Felicitar antemano a la administración por esta invitación que nos han extendido a nuestro secretario de Ambiente de Alcir Camargo. Y pues es importante todos estos espacios para fortalecer la investigación y el conocimiento de los estudiantes sobre los ecosistemas, nuestros humedales y por qué son importantes para nuestra sociedad. Y pues felicitarlos por la actividad. Bueno, hoy nos encontramos en el humedal de María Camila, en un proceso de educación ambiental que hemos venido realizando en los diferentes puntos en donde hay una importancia y requerencia ecológica en el municipio de Valledupar. Hemos estado, por supuesto, en el gobierno departamental y hoy nos damos cita aquí en este importante cuerpo hídrico para hablar un poco de la importancia ecosistémica de los humedales. Por supuesto, nos visitan diferentes instituciones educativas del sector. La idea nuestra es convertir este importante espacio de la ciudad en una área de cátedra abierta ambiental. Por el ambiente lo hacemos mejor. En el recorrido ambiental participaron diferentes instituciones del sector que aprendieron la importancia de este recurso hídrico y las acciones que garantizan la protección de los recursos naturales. Me gustó que este es un ambiente libre y es muy fresco. Hay diversos animales y no veo ninguna basura tirada por ahí contaminando el ambiente. Lo que también he aprendido es que hay diversidades de árboles, de plantas, de distintos animales que hay aquí. La idea con la cual llegamos acá con los estudiantes es sensibilizarlo acerca del cuidado de estos ambientes naturales libres de contaminación y a la vez aprovechar para compartir con otras instituciones y que ellos lleven un mensaje de ambiente, un mensaje de naturaleza, un mensaje donde nosotros nos comprometamos y ellos, que son las nuevas generaciones, puedan llevar un mensaje a las nuevas generaciones para que siempre tengamos los ambientes libres de contaminación. Podemos ver bien muchos animales, ya que pertenecen, son terrestres, son acuáticos, podemos ver algunas ardillas por ahí corriendo por los árboles, podemos ver huellas de babilla por ahí por el lodo y me gusta mucho este ambiente porque es fresco y no hay contaminación ambiental. Estas jornadas de interpretación ambiental se seguirán realizando con el fin de generar impacto positivo en las nuevas generaciones que son los guardianes del medio ambiente.